Eh, 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 eh Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me va a ir un li a la calle mía Hoy yo voy a agatarlos de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me va a ir un li a la calle mía Hoy yo voy a acatar lo de la alcancía Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar Mi familia que no haga poco esta carencia, no le voy a dejar Mi jefe me dijo que si llegó tarde, que me iba a botar Y yo queriendo mi liquidación, le llegué esta semana más No me culpes si me encuentro acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado No me culpes si me encuentro acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me voy a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a acatar lo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me voy a ir a un lado y la calle mía Ahora me voy a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a acatar lo de la alcancía Déjeme gozar Que mañana no voy a trabajar Déjeme gozar Que mañana no voy a trabajar Chau Chimbala de este lado Mi Juan produciendo El productor de oro Baby en sí Charo y la Gemma La que controla Chimbala de este lado Ya Carlos Blanquito Diego, que es Carlos Bautista Daniel Producio Anónimo Gerard